toda la información en agendaldia.net gracias presidente buenos días un saludo para todos los compañeros dos cosas uno que en el mismo sentido de la propuesta que hizo el conceder al jacome yo también quiero que sea una solicitud, una proposición quisiera que el tema del presupuesto del municipio sea debatido por la plenaria o aquí en el salón de la plenaria para que todos podamos participar en igualdad de condiciones y poder aportar lo que a cada uno de los honorables concejales le parezca porque en el tema del presupuesto todos sabemos que está el futuro de la ciudad de Cúcuta y todos podemos direccionar de alguna manera la mejor forma de hacer las inversiones que requiere el municipio entonces quisiera que eso fuera una solicitud formal para el honorable concejal Carlos Abrego presidente de la comisión de presupuesto ojalá que se pueda lograr y que podamos tener aquí para los diferentes debates del presupuesto a unas personas o a unos funcionarios y dones técnicos de la administración que puedan absorber las dudas que vayan surgiendo en el desarrollo de esos debates y bueno, en el segundo punto, en el tema de la mesa directiva yo quisiera decir lo siguiente las afirmaciones y los comentarios y las posiciones de todos los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra todos son válidos, todos son respetables yo solamente quisiera recordarles que como decisión de una corporación pública, política que es esta, el tema de elegir la mesa directiva de esta corporación que ni más ni menos hace referencia a las personas que nos van a representar en el próximo año en todo lo que tiene que ver con eventos, con la misma representación jurídica de la corporación y con el mismo desarrollo que las funciones de nosotros atañen para la municipalidad esta decisión es política es una decisión muy política que tiene que ver con todos nosotros los 19 concejales para lo cual yo os invito a que cumplamos con los compromisos políticos que cada uno de nosotros sabemos que tenemos con los compromisos que todos hemos otorgado del principio de este ejercicio como concejales nosotros todos sabemos cuáles son los compromisos, no hace falta recordarlos y yo quisiera invitar a las personas que saben que tienen en su cabeza la garantía de esos compromisos políticos a que hagan una concertación previa antes de que podamos hacer un debate público a que se sienten y lleguen a una postura unificada para que sea presentada la plenaria de esta corporación de manera que todos nos sintamos representados en la próxima mesa directiva de manera que todos el año entrante cuando la mesa directiva esté al frente tomando las decisiones sintamos orgullo de que pudimos haber contribuido con nuestro voto a que esa mesa directiva estuvo allí sería muy triste y deplorable para todos nosotros no solo para mí, yo sé que para todos que se llegara a elegir una mesa directiva que no fuera por unanimidad como nosotros lo hemos podido hacer y lo hemos venido haciendo ahí sí vendría la polarización de que habla el compañero León y yo pienso que eso es lo que nadie quiere nosotros lo que estamos tratando de dar aquí a entender a la ciudadanía es que esto es un consejo admirable y como tal debemos seguir en la misma línea demostrándole a la ciudad que nosotros estamos trabajando unidos pero no sin antes hacer unas concertaciones previas que se requieren para que podamos ahí sí abordar el verdadero debate que la ciudad necesita ver para que todos podamos tener en cuenta con claridad que estamos siendo representados por la próxima mesa directiva y eso es muy fácil los compañeros que tienen la titularidad de la garantía de esos compromisos políticos saben a quién me refiero y los exhorto y los invito a que nos den una señal para que podamos seguir adelante sin polarización yo debo decir que sí me siento muy triste cuando hemos trabajado durante 10 meses que ya prácticamente llevamos en este consejo municipal y encontramos como a veces algunos compañeros les falta solidaridad de género les falta en el apoyo estar unidos para que nosotros como consejo municipal seamos día a día más respetables nosotros debemos afrontar una posición como concejales y como consejo como consejo haciendo que prevalezca la institucionalidad de esta corporación pública porque de esa manera es como se logran los resultados yo estoy seguro que parte de la aceptación que tiene hoy en día el alcalde César Rojas donde ha salido en los principales medios como uno de los más aprobados por toda la ciudadanía y lo cual aplaudo también parte de esa aceptación tiene que ver mucho con este consejo porque le ha dado las herramientas al alcalde y le ha dado la oportunidad de que le pueda brindar a la ciudad las soluciones que necesita pero si desde este consejo nosotros como institución no nos volvemos grandes no como concejales aquí como varios lo han dicho no necesitamos que uno sea más que otro sino que el consejo sea grande si desde este consejo no mandamos esa señal pues prácticamente en mi caso particular y esto es una opinión que voy a dar como persona no me interesaría pertenecer a él no me interesaría porque yo lo que quiero es que el consejo sea el que brille y no un concejal yo quiero que se diga después que hicimos parte de aquel consejo admirable que hizo historia y que pudo pronto partir la historia del consejo en dos y no que los concejales hicimos parte de que la ciudadanía siguiera comentando que para qué ser concejales si eso es un nido de ya saben ustedes todo lo que se dice entonces los exhorto nuevamente a que hagamos las cosas por el conducto regular gracias presidente y gracias compañeros toda la información en agenda al día punto por ello Gracias por ver el video.